¿Está grabando ahora? Sí Que lejos estoy del suelo donde he nacido Inmencia nostalgia invade mi pensamiento Al verme tan solo y triste puedo alojar viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos En la piedra del sol, suspiro por vente Ahora que lejos los dos te cruce amor Al verme tan solo y triste puedo alojar viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos En la piedra del sol, suspiro por vente Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos En la piedra del sol, suspiro por vente Ahora que lejos te oigo sin luz y amor Al verme tan solo y triste puedo alojar viento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos En la piedra del sol, suspiro por vente Quisiera llorar, quisiera morir de sentimientos En la piedra del sol, suspiro por vente